Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ha sido una semana corta pero intensa, claro, donde pudimos ver la diversidad cultural de estilos que tiene el fútbol, gracias a estos equipos que han representado a sus continentes. Pero todo eso concluye hoy aquí. Estamos en la gran final de este campeonato internacional de clubes. El ganador podrá jactarse de ser nada más y nada menos que el campeón del mundo. Pero claro, para llegar a eso, vamos a tener que vivir, sentir y disfrutar 90 minutos del deporte más apasionante del planeta. Estamos en uno de los estadios más populares de las Islas Británicas. Me refiero, por supuesto, al Estadio Ibrox. Vamos allá, vamos a jugar a final. A ver qué tal. Final del Mundialito de Clubs. Gracias. 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 Dará la orden el árbitro. Momento decisivo. 5, 4, 3, 2, 1. El Rock marca que es el inicio de esta finalísima. Es una final y cualquier cosa puede suceder. He visto finales emocionantes con goles de todos los colores. Con sorpresa en el último segundo con jugadores que hicieron historia. En fin. Las finales pueden ser también aburridísimas. Ojalá que hoy sea como las primeras. Joder, cómo sacan el balón. Joder, ¿cómo sacan el balón? Hay que tener cuidado porque al ser una final, la máquina está cheta, ¿no? Está chetada, evidentemente. No es un partido cualquiera. Y se nota, ¿eh? En el press y que hacen. En que le caen más rebotes. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. Abre el juego y le ataca y se al ataque. ¡Gran jugada! ¡Qué bueno! Como si fuera fácil. No era un mano a mano, amigo. ¡Joder, Neymar! No está en su banda, pero es que el otro está para abajo. Y medio cansado. Y bueno, vamos a recurrir a él en esa banda. Vamos, crack. ¡No! No me lo creo, tío. Intenta alejar el peligro de su área. Está habilitado. A ver quién va. ¡Buah! No, fue el juego. Messi quedó enganchado. Maldita sea, hombre. Tenía que pegar en el palo. Creo que sí. El arquero lo manda lejos. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Hombre, y eso nos falta, ¿no? Para este, ¿no? América de Cali. Recupera la pelota y busca adelantarse. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Pasó muy bien. ¡Keyne! Le pega desde ahí. Joder, qué mal. Parolo. Parolo. Busca atacar por el lateral. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Espero que viva el fútbol. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Ah, imposible. Está atento y rechaza la pelota. Magnífico lo que hizo. Con la ropa. Qué bien se desmarcó por afuera. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¿Ves? Gran oportunidad. Siguen sin poder convertir. Era buenísima. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades. Porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Joder, no apoya a nadie. A ver qué hago, tío. Colarón. Terminó el peligro desviando el centro. Saqué desde la esquina. Se le va y cabecea. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Saca el balón y aleja el peligro. Colarón. Gran pase a través de la defensa. Pero está bien lejos del área. Hostia, qué rabia, tío. Va. Pues está saliendo la final complicada, ¿eh? Mierda, cuaresma. Mira que no tira veces, ¿eh? Nada que hacer. Sí, aceptable, dice. 77% de posesión. No sé cuántos tiros. No sé qué más quieres, chavalico. Joder. Bah. Otro saque de esquina. A ver si se digna tirar un centro medianamente bueno. Messi, 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 Messi. Bueno. Gol, 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 gol. Gol, golazo. En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente. Pues sí. Hay una confusión imperdonable en el área. Cayó el rebote. Suerte. También hay que tener un rebote. También hay que tener un rebote aquí en las finales, ¿no? Aunque para ser justos tampoco era un rebote que te quede solo para empujarla, sino que es un rebote que había que marcarla, ¿eh? Pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. Pressing, pressing. La saca fuerte hacia arriba. Era buena la jugada, pero fue mejor al corte. Muy atento. No, tío, me equivoqué. Madre mía, qué peligro. ¿Qué es lo que tuvieron con ese muy buen pase? Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¡Daniel Luis! Pero, ¿qué hace? Si no era para ahí. ¡Ay, ay, ay! Nunca pita esas faltas, tío. Pero eso es falta. ¡Hostia! Dejo pasar el balón y me corta. ¡Guau! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Cago en tal! Ya va dos veces seguidas que me gana las espaldas. De central. Eso no se puede permitir, y menos en una final. ¡Jones! Como no puede ser que pique esté aquí, tío. Esto es que no tiene sentido ninguno. La máquina me lo lleva para ahí. ¿Por qué? Pues ni idea. Haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Ok. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Buah! Y el árbitro la cobra es tiro libre. ¿Qué cobre lo que les habla de los cojones, o? Tenía que haber tirado de primeras. Sería el segundo. Vamos a ver. Más físico. El jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó. Tenemos un más físico en el medio. La bota de creatividad y control de la pelota. La tira larga cerca del área. Muy bien jugada esa pelota. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Balón largo por arriba. No llega, no. Era muy complicado eso. Joder, y la bajan, eh. Excepción de la jugada. Pero falló en la entrega. El pelotazo hacia adelante. Que mal tío Uy Joder la falta a la virgen Vaya agarrón más claro Vaya penalti ya En fin Que va a hacer bien si quiere hacer un recorte Va Por dios Ahora Para casa pues Bueno técnicamente para casa Nos vamos todos Es que es la final Pero bueno Es un decir Ahí está Yerbiño Balón de oro De este año Va 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 Yerbi Va Yerbi que te los dejas a todos detrás Y como no aparece nadie por ahí Bueno 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 Va Pues nada Sexy Exitazo Alro Solo Yerbiño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!